Hola a todos, soy Loiro y hoy os traigo, como ya estáis viendo, otro vídeo de GTA V, no me cansaré de decirlo, este juegazo, y es que, bueno, me tiene entusiasmado, no puedo dejar de jugar, llevo ya unas cuantas horas y es que me encanta, realmente puedes hacer tantas cosas que es infinitamente divertido. Pero bueno, el tema que nos ocupa hoy es el debate de si usar o no usar trucos en este juego. Es un debate que no sé si vosotros tendréis, pero yo es, digamos, un debate interior moral de si hacerlo o no. Bueno, estamos hablando de GTA, así que cuando digo trucos no me refiero a trucos con el objetivo de pasarnos misiones, conseguir logros ni estas cosas, sino que son, ya sabéis, los trucos para conseguir armas, para conseguir coches deportivos, para conseguir una limusina, para conseguir que todo el mundo esté borracho. Estas tonterías que nos encantan de grande fausto de esta gran saga. Así que bueno, lo que yo os quiero transmitir es que quizá con los trucos demasiado pronto nos aburramos demasiado pronto del juego. ¿A qué me refiero? Como habréis visto, nos viene ya el juego con una dificultad directamente puesta, es decir, cuando empezamos en el juego no nos pregunta si queremos hacer dificultad normal, difícil, fácil, ¿de acuerdo? Así que eso ya nos presupone que la dificultad es buena si no vamos a usar trucos, es decir, si vamos a ir con nuestras pocas armas, es decir, una pistola, si vamos consiguiendo dinero, atracando bancos, haciendo favores a la gente para comprarnos una escopeta, es decir, ir poco a poco. Y no tener directamente en la primera... Bueno, se nos ha descacharrado el coche. No tener directamente en la primera misión un bazooka enorme que, bueno, que vamos a conseguir pasarnos la misión a la primera, ¿de acuerdo? No va a tener, digamos, gracia. No va a tener ese puntillo de difícil que realmente, de momento, al menos las primeras misiones, no estoy viendo una gran dificultad en cuanto a misiones. Es que sea imposible pasarse y que tengas miles de enemigos en contra y, por lo tanto, pues eso, sea muy complicado. Así que, como os digo, realmente los trucos en este juego van a estar para pasárnoslo bien, para tener más armas, para... Bueno, las cosas que os he contado, ya sabéis, los trucos que hay en GTA son muchísimos. Vamos a tener esa rampa, que tenía pensado hacer unos vídeos en esta rampa, pero bueno, ya os lo contaré. Bueno, que me voy del tema. Lo he dicho, yo de momento no he usado trucos. Bueno, si no me creéis... Bueno, no sé cómo hacer para... ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Ah, bueno, apuntad. Iba a enseñaros las armas. Pero bien, tan solo tengo una pistola y una escopeta o algo... No, no, una... Venga, salta. Un... Una ametralladora que me he comprado antes. Pero no he usado trucos de momentos y... Creo que es lo correcto. Creo que así me lo voy a pasar mejor, de acuerdo. Voy a hacer las misiones con la dificultad que Rockstar tiene pensado. Es decir, si... Uy, venga. Cuidado, cuidado. Vale, a la mierda. Nunca consigo hacer este salto, pero bueno, da igual. Venga, venga. Por cierto, he ido hasta el aeropuerto, por si alguien quiere saber dónde está. Que quizá no la habéis encontrado aún. Pues... Si seguís mi camino. Y si no, bueno, ahora os enseño el mapa. Está en la esquina inferior izquierda. Es muy fácil encontrarlo. Y podéis apretar la X y entonces os hace el camino como si fueseis a una misión. Así que bueno, lo dicho. Yo de momento no tengo pensado usar trucos hasta que por lo menos me haya cansado un poco de las misiones. ¿Qué me refiero con esto? Aquel momento en que ya no te apetece hacer misiones y lo que te apetece realmente es liar la parda. Porque ya sabemos todos que nos hemos comprado este juego para liarla, no para hacer la misión de conseguir la droga. Así que bueno, creo que se puede formar un buen debate si comentáis en este vídeo a ver qué os parece a vosotros. Si creéis que el juego está hecho para usar trucos y sin trucos este juego no vale nada. Aunque bueno, yo creo que pocas personas con este juegazo pensarán eso. Siempre acabo muerto en todos los vídeos, no sé cómo me los hago. Pero bueno, lo dicho. Quiero que en los comentarios, por favor, debatamos un poco y a ver si me convencéis de que use trucos. O vosotros compartís mi opinión de que al principio es mejor no usar y después ya cuando te canses de las misiones y quieras, pues eso, liarla, hagas los trucos. Así que bueno, espero que os haya gustado este nuevo vídeo. Dadle a like, favoritos y no os olvidéis de suscribiros. Nos vemos. Adiós.